Hola, hola, muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que van a ver este video, espero que les guste, y bueno, esta cancioncita es una canción navideña, tal vez no muy cantada, pero la dedico de corazón a todos los que la van a escuchar, y a la vez invitarlo, el que no está suscrito a mi canal ahí, le invito a que les suscriban, busquenme en youtube como salvadoreño de corazón en el extranjero, ahí van a ver videos de música, de cocina, de agricultura, de turismo, y bueno, la cancion esta dice aquella diciembre, voy a tratar de cantarla, disculpen, tal vez no muy cantada, pero si se la dedico de corazón a todos los que me apoyen de aquí, de Australia, de Chile, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Canadá, de México también, y de Guatemala, de Belice, de Honduras, y de todo El Salvador. Entonces, les deseo que pasen una linda, feliz navidad y un próspero año nuevo, que los bendigan, y siempre adelante allí. Bueno, la cancion dice así. Con esta garita el recuerdo, eso tiempo quedó bonito, cuando bailaba la cintena, que se la es la que se la de 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 la RICO SABOR RICO SABOR RICO SABOR RICO SABOR RICO SABOR RICO SABOR RICO SABOR